Siendo la última sesión del evento, estamos todos cansados y ellos también. Entonces, por favor no se duerman si voy a hablar muy despacio, muy lentamente. La sesión del título es una sesión que enfoca en el tema de fronteras, de los paisajes, un tipo peculiar de paisajes muy dinámicos, donde hay movimiento de poblaciones que interactúan, poblaciones que ya estaban presentes en esos paisajes y poblaciones que llegan, actores nuevos. Y son peculiares en el sentido de que también en muchos de esos contextos la degradación ambiental viaja a una velocidad muy alta. En específico, por la experiencia de los panelistas, tenemos dos tipos de fronteras, de las cuales vamos a estar hablando como insumo para la discusión. Fronteras en bosques amazónicos, hay algunas experiencias interesantes. Y fronteras también de montañas en las zonas andinas. De la perspectiva, básicamente de dos instituciones, dos iniciativas. Una iniciativa que es Ciani, que es una red de paisajes basada en Suecia, con una red de paisajes que incluye territorios en Europa, África y Asia. Y otra iniciativa que es Ecoadapt, liderada por un consorcio de muchas organizaciones, entre las cuales el CATIE y el CIRAD y el Stockholm Environment Institute, que están presentes ahora en esta sala. Y la idea nació, digamos, de compartir esta perspectiva sobre territorio, este tipo de fronteras, y sobre todo enfrentar tres tipos de preguntas que nos pueden ayudar a navegar en el diseño y en la implementación, en el contexto real, de iniciativas que ayudan a disminuir la velocidad de cambio y de degradación en estas fronteras. Y lo que básicamente queremos contestar son tres tipos de preguntas que ustedes tienen ahí, sobre ejemplos. Se habla mucho de los desafíos y de los aspectos negativos, pero cuáles son ejemplos de éxito, enfocando un poquito más positivamente en lo que aprendemos de estas iniciativas, entender qué tan estos factores de éxito dependen del contexto, y qué tanto algunos de estos factores pueden ser replicables más allá de los contextos en los cuales se han identificado, y los mecanismos que permiten llevar a nivel local en el paisaje capacidad para conciliar diferentes intereses, motivaciones y acciones de actores tan diversos en estos paisajes. Ahora, es una sesión, como les comentaba, muy interactiva, esperamos. Entonces, hay una serie de reglas para guiarnos en esta interacción. Para empezar, ustedes tienen tres cartas coloradas, tres cartas coloradas que van a ser utilizadas después de cada presentación de panelista. Ustedes pueden expresar su emoción, su pensamiento en respuesta a la panelista. Entonces, el rojo, obviamente, va a ser un señal rojo para el panelista, una emoción roja. El amarillo va a ser una duda, una pregunta, un pedir de expandir algún argumento que no está tan claro. Y el verde, obviamente, es el menos controverso, el verde es una aprobación. Obviamente, esto sucede cuando termina la presentación cada panelista, pero, obviamente, después abrimos un espacio para que ustedes puedan profundizar y hacer las preguntas y desarrollar esas preguntas. Además de esto, otra regla, más que regla, otro mecanismo que vamos a utilizar, es que, en este momento, hay un grupo de personas que se va a poner un gorro en la cabeza. Tenemos una persona, otra persona aquí, otra allá, otra aquí. Esas personas representan un panel escondido, no tan escondido, digamos. Es escondido en el sentido que ustedes no van a saber quiénes son y qué representan hasta el final de la sesión, pero, de alguna forma, van a contribuir a la discusión. Luego ya se van a enterar del detalle. Bueno, empezaría, sin más, con las presentaciones. Empezaría con Toby, Toby Gardner, que es investigador del Stockholm Environment Institute, basado en, tiene varias sedes, específicamente está basado en la sede central, que es en Estocolmo. Toby. Sí. Otra idea que, como le decía, tenemos muchas reglas, sí, se me fue una regla. Se me fue una. Sí, queríamos tomar un poquito el pulso de la sala. Y, quisiéramos saber, primero, qué regiones del mundo están representadas en la sala ahora. Ya que tenemos, en este caso, tenemos experiencias de Europa, África y Asia, y de América Latina. Sería bueno saber, por ejemplo, de América Latina. Si pueden levantar una tarjeta o la mano. ¿De Estados Unidos? ¿De Europa? Una duda, una pregunta, un pedir de expandir algún argumento que no está tan claro. Y el verde, obviamente, es el menos controverso. El verde es una aprobación. Bueno, obviamente, esto sucede cuando termina la presentación cada panelista, pero, obviamente, después abrimos un espacio para que ustedes puedan profundizar y hacer las preguntas y desarrollar esas preguntas. Ok. Además de esto, otra regla, más que regla, otro mecanismo que vamos a utilizar, es que, en este momento, hay un grupo de personas que se va a poner un gorro en la cabeza. Tenemos una persona, otra persona aquí, otra allá, otra aquí. Esas personas representan un panel escondido, no tan escondido, digamos. Es escondido en el sentido que ustedes no van a saber quiénes son y qué representan hasta el final de la sesión, pero, de alguna forma, van a contribuir a la discusión. Bueno, empezaría, sin más, con las presentaciones. Empezaría con Toby Gardner, que es investigador del Stockholm Environment Institute, basado en… tiene varias sedes. Él, específicamente, está basado en la sede central, que es en Estocolmo. ¿Tobie? Sí. Otra idea que, como le decía, tenemos muchas reglas. Sí, se me fue una regla. Se me fue una… Sí, queríamos tomar un poquito el pulso de la sala. Y quisiéramos saber, primero, qué regiones del mundo están representadas en la sala ahora. Ya que tenemos, en este caso, Oceanía, perfecto. Tenemos, África. Fantástico. Ok. Canadá. Ok. Perdón, perdón, perdón. Me refería a… Debe hablar Norteamérica. De acuerdo. Ok. El otro ejercicio, muy rápido, es el background, el área de la cual vienen. ¿Cuántos de gobierno? Ok. ¿Cuántos de sociedad civil? Ok. ¿Academia? Fantástico. ¿Empresa privada? Ok. Fantástico. Súper. Ok. Así tenemos una imagen, una fotografía rápida del público. Entonces, ya podemos empezar. Los panelistas, cada uno va a contestar, tiene cinco minutos. En el momento en que el panelista llega a los cinco minutos, yo me pongo el gorro. Quiere decir que en ese instante tiene que parar. Ok. Y tenemos, si les surgen preguntas durante la presentación de los panelistas, pueden enviar una Twitter a estas direcciones. Y hay también una persona, Marion, que si quieren escribirla en papel, la pueden entregar a Marion. Preguntas. Sí. Perfecto. Creo que podemos empezar. Gracias, Rafael. Creo que soy el único que está en el panel que no se habla español. Pero es bueno que podemos hacer esto en la lengua de la mayoría de los que están en la sala. Alguien está en la sala. Alguien está en la sala. Lo que voy a hacer es hacer el escenario para esta discusión y dar algunas ideas de algunas características que estamos hablando sobre la frontera landscapes que son importantes de particular consideración. y algunos de los que están en la sala. sidelined, brushed under the carpet. So we put together a discussion brief that if you don't have a copy that we have more please come and get it at the end that recognizes that if you take somewhere like it's easier to see on a map the Brazilian Amazon you can divide it into areas in a multitude of different ways but one of those is which the different municipalities that have more than half or less than half of their forest remaining and those that have high or low deforestation rates. So in the light green we can see those areas with more than half of their forest but that are experiencing an annual deforestation rate of more than 1%. And in red are those areas that what are we calling post-frontier. So it's really the frontier of deforestation in the 90s and the 80s. Less than half of the forests are remaining and the deforestation rate has fallen beneath 1%. And just this very coarse and very simple categorization reveals profound differences in the composition of actors that occupy recently have come together to occupy these landscapes. And if you look on the green on the left this is the distribution of properties in the early and then the red on the right in the post-frontier areas. And you can see that at the top is based on the number of properties and the bottom is based on the area of the properties. And we basically see the middle falling out. So the distribution is more extreme. We have fewer properties in the middle of the range and therefore a less diverse mix of actors and a less diverse mix of land uses as the frontier landscape matures. And that's reflected quite profoundly as well in significant differences in basic development conditions between areas that have recently experienced agricultural expansion and those that have been under modern agriculture for a few decades. And that's true for a variety of factors from land titles, access to electricity, membership of farmer associations. I've done a lot of my work in the Brazilian Amazon in Pará in particular and one of the features that struck me in working in Santarém was working alongside two farmers who are neighbors one of whom has only recently started to use fertilizer and the neighboring farm has a tractor that's driven by a GPS guided device supplying fertilizer where a spatial map produced in the last year tells him it's most needed. And I was just blown away by how profound that difference is in people that live a few hundred meters away. So what can some of these observations mean for how we should think about some of the challenges but also the opportunities for governing these very dynamic, these very fluid places? The first, and we're attempting to be provocative here, but to say these frontier areas are deserving of policies and interventions and considerations of their own right. because the decisions that are made in a frontier region will leave a legacy for good or for bad for a long time to come as institutions become stabilized and as land uses become consolidated. So how can we leapfrog that and interject with policies tailored towards frontier regions? And the second is we really do need to have a more nuanced understanding of the fact that different groups of actors in the landscape do not live in isolation. They interact in myriad ways, positive, beneficial, costly and negative, and they also collaborate in a variety of enterprises. And if we don't understand the typology of the ways in which they interact, then policies and interventions are likely to deliver perverse outcomes, unintended outcomes and surprises. And the final point that should say point three, not point one, is that let's take advantage of this diversity. There are plenty of ways in which policies are starting to be tailored to individual actors, but that's not enough. Tailoring a policy to a given group of actors without thinking about the side effects on others, for good or bad, could lead to unintended consequences. Let's recognize that diversity and bring it in to how, Rafa's about to put his hat on, bring it in into how interventions are designed. And I think that could open up a rich ground of innovation in institution building that we so need. Okay, thank you, Toby. We can move to Gregoire Leclerc. He's a researcher at CIRAT, a French agency for research and development in agriculture. And he also coordinates this initiative, Equadapt, funded by the European Union, and working in Bolivia, Argentina, and Chile. Well, I'm going to speak in Spanish, so there's a majority of Latin America, so I'm in Spanish. OK, I'm going to try to give examples of an EcoAdapt that we're developing in the South America. That's very much the point two of Toby, examples of how to make this problem that we have in coordination at the territorial scale. We don't talk about governance, we don't talk about politics, we only talk about coordination at the territorial scale. EcoAdapt work with an adaptation to climate and climate for the water in models in Argentina, Bolivia and Chile. Un model is a platform of dialogue, is a little strange name, that came out of the river Rio for Canada, an experience that was made in Canada in areas forestal where there were conflicts between different types of actors. It's a platform of dialogue territorial where there's coordination between local actors but also outside investigators or NGOs at level national and international. The model is in red. Eso es importante porque comparten experiencias pero también reglas como un charter como unas reglas o principios de gestión basadas en ecosistemas. Y finalmente donde traeco adapt son territorios de escala bastante pequeñas que son de 500.000 hectáreas y menos. Entonces en ecodapt tenemos experiencias existentes que comparten algunas características. Primero tenemos un tema movilizador. En el caso de ecodapt es el agua. El agua es movilizador, aglutina intereses de varios actores y permite desarrollar temas que no son directamente agua pero movilizadores en otros temas que no son agua a través del agua. Lo que es importante también es tener una plataforma de diálogo con identidad bien marcada animada por una ONG que tiene liderazgo competente responsable motivada adaptativa y organizada. Es bastante complicado tener esas condiciones pero hay unos modelos que tienen bastantes elementos de éxito que son esos. La ciencia en estas experiencias exitosas es una ciencia adaptada que no es tanto que es donde los problemas se definen a nivel local. Y también proyectos movilizadores que no sean solamente planes y discusiones pero también acciones concretas. En la red de bosque modelo latinoamericana hay más o menos un tercio de los bosque modelo que están que están que tienen que presentar esas condiciones. Entonces aquí tenemos como ejemplos de éxito en Bolivia la formación de un grupo impulsor. Un grupo de actores que se han unido asociativamente y que esta experiencia se está bueno un grupo de actores que se unen que hablan del tema agua que se movilizan y que esta experiencia se está replicando a otras áreas de la chiquitanía. Dentro de estos ejemplos tenemos una diversificación de portfólios de intervención y de alianzas y también proyectos pilotos que se están desarrollando en los tres proyectos. Otro ejemplo de éxito es en Chile un concurso escolar el primer concurso escolar que se hizo sobre agua para el desarrollo no voy a decir como se dice en Mapuche aquí que se proporciona en radios internet y con participación de la municipalidad tenemos 100 propuestas de dibujos y textos dibujos y una en el calendario de CONAF 2015 y tenemos bosque laboratorio en escuela eso se está desarrollando en Chile bueno finalmente ejemplo de éxito en la investigación es que hemos logrado desafiar la academia es decir que no tanto enfocar en papers de hecho no tenemos ni uno en tres años entonces queremos más bien hacer una ciencia más relevante y lo estamos logrando a través de varios estudios que tienen impacto a nivel local ahora que tan dependiente del contexto es estas historias bueno claro que el contexto forma esos factores de éxito entonces un tema movilizador proceso de coordinación y liderazgo y capital social y también ciencia a la carta entonces se hace es replicable a otros bosques modelo y gracias replicable a otros bosques modelo cuando se dan esas condiciones que son complicadas pero si se dan finalmente quería nada más enseñarles lo que se ha hecho los dibujos que fueron ganadores que dan como una luz de esperanza en sus cuestiones de territorios son niños aquí ocho años en un territorio en el territorio Machu Mapuche Maripolasa y Laguna Mágica que no es nada académico y también este cuida el agua que te cuidará de un estudiante de doce años de la Unquimay que va a aparecer en el calendario de CONAF 2015 finalmente bueno los key messages aquí están es lo que he dicho antes y creo que Rafa va a retomar estos mensajes más tarde gracias gracias por dejarme un rato con el gorro en la cabeza la responsabilidad cae en ellos si yo mantengo esto ok pasaría a Yolanda Yolanda es la directora de AIDER que es una ONG bastante reconocida aquí en Perú buenas tardes con todos y con todas yo voy a compartir con ustedes ideas construidas a partir de nuestra experiencia en AIDER una ONG comprometida con el manejo forestal y con los pueblos indígenas básicamente yo no he hecho la tarea de contestar una pregunta tras otra me disculpan yo quiero presentar tres ideas en torno a lo que nos convoca una primera tiene que ver con los actores los actores que están en este paisaje de frontera que es la Amazonía peruana y me detengo en dos particularmente de ellos hay multiplicidad de actores ¿cierto? pero yo me quedo con dos de ellos los pueblos indígenas y los pequeños productores sean estos colonos migrantes campesinos como querramos denominarlo en los diferentes países lo cierto es que estos son productores de estos bosques y están en una economía de subsistencia sin embargo empiezan a hacer la primera cadena el primer eslabón perdón de la cadena de valor forestal en esta situación no los encontramos en la mejor posición ellos aún requieren de contar con un apoyo externo y tenemos que ser en esto bien claros de que cómo hacemos que todos nos convoquemos a este tipo de apoyo un apoyo exterior que empieza por compartir información yo no digo dar información digo compartir información una asistencia técnica que lleve al desarrollo de capacidades o fortalezca las que ya tiene todo esto articulando saberes ancestrales que tienen los pueblos indígenas conocimientos empíricos que adquieren los que emigraron a esta región y que la realidad les hizo realmente entender de otra manera la que ellas habían previsto y articular esos saberes esos conocimientos con los conocimientos que podamos llevar como escucho acá desde la academia que tiene que también remirarse para poder llevar a esto que queremos como dice en la diapositiva una articulación una mejor articulación de una situación de gobernanza ambiental y desarrollo sostenible finalmente no podemos dejar de reconocer que requieren de financiamiento pero que pasa por un reto cómo hacer de ellos sujetos de crédito no de regalo de crédito y avanzar también con normas legales de promoción y de protección y al hablar de normas legales de promoción y de protección paso a mi segundo punto que quiero destacar que es el de las políticas públicas que en el país por lo general estas son de tipo sectorial que agricultura que minería que ambientales en fin lo cierto es que como dice la diapositiva no los vemos manejándose en una visión holística e intersectorial y esto al final de cuentas genera una serie de conflictos socioambientales y por qué porque principalmente tenemos que ponernos de acuerdo todos los sectores de gobierno en nuestras políticas de un ordenamiento territorial que no lo tenemos en el país un saneamiento de esos territorios y el reconocimiento de los derechos que tienen estos pueblos indígenas y estos colonos sobre la tenencia de una tierra en la cual poder desarrollar con eficiencia también las actividades económicas y productivas y que se requiere para ello se requiere mejorar interlocución ampliar conocimientos y establecer compromisos pero también se requiere de una política de inclusión social no podemos negar que el gobierno que tenemos ahora empezó con eso y desarrolló y perdón creó un ministerio de desarrollo y de inclusión social y que lo que mostramos en las fotos es la posibilidad que han tenido los pueblos indígenas en Chipivo Conivo en Ucayali primera comunidades indígenas que han ingresado a un programa de Foncodes para hacer mobiliario escolar con madera certificada con el reconocimiento que ha tenido desde el presidente de la república que es un incentivo sin embargo falta hacer más cosas y esto me lleva a que entonces tenemos que atender un reto que es fortalecer el capital social si es que realmente queremos hacer que el manejo forestal sostenible se convierta en la estrategia de mitigación del cambio climático en estas zonas y para ello requerimos definitivamente desarrollar las bases del capital social confianza solidaridad y asociatividad y una serie de estrategias que tendremos que desarrollar para que se fortalezca una plataforma de compromisos y responsabilidades convocando a todos los actores y marco ahí teniendo en cuenta interculturalidad y empoderamiento de género ahí me quedo mientras tanto muchas gracias muchas gracias me evitaste el gorro bueno hasta ahora hemos visto una perspectiva digamos desde la general de parte de Tobi y desde la investigación diría desde una perspectiva de una experiencia concreta de investigación y acción en apoyo a plataformas multiactores en territorios en el cono sur por parte de Gregoire y una experiencia de una perspectiva de ONG que ha trabajado desde en territorios concretos apoyando la comunidad de locales y fomentando procesos de negociación entre múltiples actores etcétera entonces las últimas dos perspectivas refieren en el caso de Washington a a su experiencia como gerente de una de esta plataforma multiactores por los últimos 11 12 años en Chile en una zona de fronteras andinas y en el caso de Diego que lo presento ahora mismo en relación a esta introducción en el caso de Diego como jefe de la delegación boliviana entonces en lo que es la escala más nacional hacia el nivel internacional entonces tenemos una perspectiva que nos hablan desde la escala local en contextos concretos hasta la escala internacional con la perspectiva de Diego entonces dejo la palabra a Washington que es ha sido gerente de esta plataforma en Chile en el territorio de Alto Mayeco en la región de la huracanía y ahora es el director nacional del departamento de ecosistema y sociedad de la CONAF de la corporación nacional forestal donde está empujando y coordinando también las tres plataformas multiactores que existen al momento en Chile que son parte de esta red de bosque modelos para la parte de Chile gracias Rafael muy buenas tardes bueno hoy día estuve 11 años como gerente de un bosque modelo en el sur de Chile en las montañas y ahora en el gobierno de Michelle Bachelet me fui a a la CONAF y estoy tengo una mirada ahora desde el estado pero con la experiencia he estado en esta plataforma de multiactores y es un poco lo que les quiero transmitir ahora como pueden ver en Chile existen tres bosques modelos y ahí tienen una foto de cada uno de esos paisajes el primero es Alto Mayeco Cachapoalma en el centro del país a 100 kilómetros de Santiago y bosque modelo Panguipulli el último que está a 850 kilómetros de Santiago hacia el sur lo interesante en este sentido de los bosques modelos que es una plataforma flexible que permite interactuar en diferentes paisajes y que permite que diversos actores diferentes en cada paisaje traten de incidir en ese territorio y en el caso de Chile el estado les da un soporte financiero anual que permite que esta estructura se mantenga en el tiempo y así han estado en Chile por 14 años ahora estas plataformas hay que entenderlas sobre todo en el siglo XXI como plataformas que buscan dar mayor legitimidad a los procesos eso es muy importante porque muchos procesos que se han iniciado desde el estado o desde las ONG o de actividades más particulares digamos y no involucrando a la mayor parte de los actores de un territorio muchas de ellas han perdido legitimidad entonces esta es una estructura que permite rescatar una legitimidad y colocarla al servicio del territorio eso es una mirada importante para entender cómo se trabaja y cómo se hace y el esfuerzo que se hace entonces ahora les voy a entregar unas miradas claves respecto a estas plataformas multiactores primero los factores de éxito de una plataforma multiactores son objetivos claros visión integral del territorio transparencia en la gestión estabilidad en recursos liderazgo en sugerencia en el órgano de dirección capacidad de aprendizaje y pasión no se puede liderar sin pasión no se puede liderar entendiendo y comprendiendo los procesos en los que se enfrentan las personas que viven en ese territorio no se puede liderar si no se involucra si no se pertenece si no se hace pertenecer a la gente dos una plataforma formalmente conformada puede tener las herramientas el liderazgo y la capacidad de manejar adecuadamente los procesos de resolución de conflicto pero necesita que los involucrados reconozcan su legitimidad en la facilitación de la resolución de conflicto los conflictos están permanecen a veces por mucho tiempo si tú quieres entrar a ser parte de la solución de esos conflictos tienes que tener legitimidad si no la tienes no va a ser posible y tercero en esto que muchos bosques modelos han trabajado con la academia es importante que la academia esté al servicio de los territorios de los bosques modelos y no al revés ahí hay un ejercicio una manera de entender esto la academia que está interesada en impacto en los paisajes debería desarrollar más incentivos y capacidades de investigadores de co-construir con organizaciones locales los saberes necesarios para soluciones adecuadas y duraderas muchas gracias gracias Washington a tiempo cero al cero minuto cero segundo Diego gracias muy buenas tardes nosotros entendemos que la principal condición para avanzar en el desarrollo sustentable de paisajes tiene que ver con la creación de un nuevo marco conceptual y metodológico y Bolivia promueve lo que hemos llamado los sistemas de vida de la madre tierra para avanzar en una gestión más organizada de los territorios y paisajes en este enfoque intentamos promover la construcción de territorios donde existe un equilibrio entre desarrollo de sistemas productivos sustentables la capacidad de regeneración de las funciones ambientales de la madre tierra pero también primordialmente erradicación de la pobreza entonces un sistema de vida crea una relación positiva de interacciones y relaciones entre pueblos y naturaleza y entendemos que este enfoque se debe aplicar primordialmente a los paisajes de frontera en este enfoque incluimos tres pasos la caracterización de los sistemas de vida entender estas relaciones complejas sociales económicas ambientales los acuerdos de complementariedad con la madre tierra que son acuerdos entre actores públicos privados y comunitarios y aparece un actor invisible un actor invisible se visibiliza la madre tierra la armonización de los sistemas de vida de la madre tierra para fortalecer los sistemas de vida pero también para restaurar sistemas que ya son de muerte y convertirlos nuevamente en sistemas de vida este enfoque entendemos de los sistemas de vida se puede aplicar universalmente pero se requieren al menos cuatro condiciones primero cambiar nuestra visión y perspectiva entrar un enfoque holístico de relaciones integrales entre agricultura y bosques entre conservación y desarrollo luego un marco legal que nos permite establecer efectivamente derechos derechos de la madre tierra y derechos de los pueblos y avanzar de forma progresiva hacia un solo conjunto integral de derechos de la madre tierra mucha voluntad política con el fin de articular agendas de diferente nivel y fundamentalmente condiciones más pragmáticas de alinear recursos financieros hacia este enfoque y en ese contexto a nivel internacional luchamos por establecer una nueva visión para la promoción de enfoques integrales no solamente de pagos por servicios ecosistémicos o pago por resultados luchamos por establecer enfoques conjuntos de mitigación y adaptación en el cambio climático y reconocimiento de la acción colectiva de los pueblos también y en este contexto en el marco de los mecanismos Bolivia ha tomado la iniciativa de aprobar una ley marco de la madre tierra y desarrollo integral para vivir bien que constituye una autoridad plurinacional de la madre tierra y establece un mecanismo conjunto para el manejo integral y sustentable de los bosques como un instrumento para el fortalecimiento de estos sistemas de vida y que pueda actuar principalmente aunque no exclusivamente en estos paisajes de frontera en ese contexto nuestro mecanismo interviene en cinco áreas de acción primera fortalecimiento de sistemas de gobierno locales descentralización autonomía fortalecimiento de autonomías indígenas apoyo a procesos participativos de planificación y gestión territorial acuerdos mutuos se ha hablado de plataformas en el mecanismo está esta idea de promover acuerdos mutuos entre múltiples actores y hacer sostenibles esos acuerdos nuestra plataforma promueve una agenda conjunta de entidades públicas de gobierno para que las entidades que trabajan en agricultura y bosques no tengan agendas contradictorias sino agendas que crean complementariedad y sinergía y finalmente el mecanismo promueve sistemas de información y seguimiento en componentes de la madre tierra bosques agua funciones ambientales y también promueve el contar con un sistema de información respecto a funciones ambientales y sistemas de vida en general básicamente esos son mis mensajes claves de avanzar efectivamente la construcción de ese nuevo marco conceptual que nos inspire y que está inspirado en la madre tierra construir ese paradigma que nos permita avanzar en esa visión holística respecto a los bosques y paisajes y tratar de establecer esas condiciones de conocimiento de derechos marco legal voluntad política y alinear y alinear las condiciones más pragmáticas y materiales para que esto funcione y en nuestro caso fortalecer e intentamos fortalecer a nivel mundial esa es nuestra visión un mecanismo conjunto internacional de mitigación y adaptación para el manejo integral y sustentable de bosques alternativo gracias gracias se nos fue utilizar o sondear las emociones de ustedes por cada por cada panelista entonces quizá podemos por lo menos tomar el pulso en general promediando entre todas las diferentes perspectivas diferentes escalas para saber dónde están ustedes emocionalmente en este momento respecto a lo que han escuchado si pueden levantar una de las tres cartas que refleje que tenemos rojos mucho verdes me alegra que hay mucho amarillo y rojo también fantástico como hemos visto diferentes perspectivas diferentes escalas yo personalmente tengo también preguntas pero prefiero prefiero dejar el espacio para que haya más interacción si pueden decir su nombre y a quién están dirigidas las preguntas o si es en general al panel y podemos empezar una ronda una ronda de discusión y habrá un micrófono que que circulará y también si quieren enviar mensaje en Twitter o escribir mensajes o preguntas y dárselo a Marion aquí al frente ok the floor is open había mucho bastante amarillos y rojos buenas tardes mi nombre es Lenin Valencia yo trabajo en la sociedad peruana de derecho ambiental no soy abogado soy sociólogo y me pareció muy interesante la presentación de todos yo vine acá porque yo trabajo personalmente temas de investigación sobre minería orífera en zonas de Amazonía pequeña minería minería informal y venía acá por este concepto de fronteras que son espacios efectivamente muy complejos porque la presencia del Estado sobre todo en la cuenca amazónica me parece es compleja entonces mi pregunta iba yo he visto una vuestra presentación resalta resalta muchos aspectos positivos digamos de cómo tener una aproximación a estas zonas de frontera pero cómo lidia cómo enfrentan ustedes una amenaza que ya es presente ahora en la cuenca amazónica por lo menos de por ejemplo esta especie de fiebre de oro que está dándose ahora en la Amazonía desde hace 10 años con los precios del oro que han subido de una manera exorbitante cómo integrar por ejemplo a actores pequeños mineros que podrían también contribuir o no podrían contribuir digamos dentro del enfoque que ustedes están planteando por lo menos en Perú tengo la impresión de que no hay la intención de incorporarlos a este tipo de escenarios porque se supone o se asume que sus actividades no son sostenibles que atentan contra el bosque y demás esa sería mi pregunta gracias ¿está dirigida a alguien en especial o al panel? por lo menos me parece al compañero de Bolivia a la compañera de Perú y a los dos compañeros porque ven el tema de a todos en el caso del compañero de Chile de repente en Chile también tienen el problema en este momento de pequeña minería artesanal que esté dañando ecosistemas pero en verdad a todos ¿hay alguien del panel que se anima especialmente a dar una respuesta o unas sugerencias? en ICOADAP trabajamos un tema de seguridad del agua un tema altamente conflictivo que es el agua disponibilidad del agua escasez de agua acceso al agua y en ese sentido tiene ya es generado conflicto ¿cómo puede ser? yo supongo no conozco muy bien esta área pero la situación que está mencionando lo que puedo decir es que es sorprendente de ver cuando se da una plataforma de concertación cuando se habilita una plataforma de concertación como eso genera cambio de responsabilidad y entonces hay que ver lo que diría es que hay que ver qué espacios existen si esos espacios existen hay que ver cómo acercarse a esos y si no hay que ver cómo crearlos y son espacios que son a la luz de ICOADAP obviamente pero espacios que son partenariados público sociedad civil y privado no solamente Estado no solamente sociedad civil sería lo que diría digamos como una experiencia nuestra como puede apoyar en esos casos bueno tocaste el caso de Perú y todos sabemos cómo estamos y soy como que juez y parte solamente para decir no es que no no es cuestión de que estos actores tengan que ser descartados al contrario y esa es la lo pongo en el buen sentido de la palabra estamos en la pelea porque realmente se ordene también esta minería artesanal o pequeña minería estamos en ese proceso creo que no es el punto ahorita que empecemos a analizar si se están dando los pasos correctos o no pero en todo caso está orientado a formalizar esto y a ordenarlo que no habíamos avanzado en lo que nos habíamos algunos pensado comprometido pero lo cierto es que ahí pasa por el hecho de que las comunidades nativas si tienen que al menos ellas tienen creo que una gran conciencia de cuál es su qué es el bosque para ellos y por más que el bosque tenga oro ellos todavía están como mejor lo ha expresado nuestro participante boliviano el de la madre tierra otro la pachamama y el bosque y el bosque ellos los repiten hasta el cansancio el bosque no es un ecosistema es su hogar es su lugar sagrado es su supermercado es en realidad lo que le da la vida y lo cuida mucho y ellos están viendo lo que el oro o esta minería mal conducida está produciendo entonces ahí hay un un encuentro en la medida en que definitivamente eso no es una solución de que vayamos una ONG o solamente sociedad civil ahí tiene que ser política de estado me disculpa pero si no tenemos la política de estado que afiance bien qué queremos hacer de este país esto es y lo cierto es que aquí en el Perú con 60% de territorio forestal territorio amazónico nunca nos hemos reconocido y vean ustedes todos los libros de colegio en este país en todos estos años como país forestal jamás lo hemos visto como país minero o país que aprovecha de sus recursos hidrobiológicos ahí tenemos un tema serio en verdad y bien que lo hayas puesto gracias Yolanda antes de quisiera aprovechar que lanzó la pelota en la cancha del estado de la política nacional recordar que tenemos un panel escondido quisiera también aprovechar este panel escondido para el panel escondido hay personas que están asignadas a cada panelista entonces yo son un joker para mí yo puedo utilizarlo en el momento apropiado de la discusión y lo voy a hacer ahora me parece que quisiera quisiera de parte tuya que y en relación aprovechando ahora que se está hablando de la parte nacional y el desafío es que el estado tiene una dinámica la política nacional tiene una dinámica de creación que es relativamente lenta respecto a lo que es la velocidad de la dinámica que ocurre en estos paisajes una dinámica de degradación como el caso puede ser de la minería aquí en Perú o de la deforestación en otros contextos entonces quisiera no sé Marianela si tienes un punto sobre para expandir o contra provocar la presentación de Diego en el contexto de cómo esta visión política nacional en un contexto concreto se madura rápidamente para poder apoyar procesos de concertación en el mundo real entre sus actores que tienen motivación tan diferente y se mueven muy rápidamente si muchísimas gracias bueno soy parte del panel escondido y Diego un saludo si creo que es importante tener esta diferente la diversidad de perspectivas porque todas apuntan de alguna manera a lo que es escalar hacia la política pública o sea que realmente desde la política pública se puedan traducir estas experiencias concretas ya sea desde la ciencia o de experiencias locales concretas a través de sociedad civil o de experiencias de niveles subnacionales públicos como en el caso de Chile que puedan escalar hacia lo que es política pública nacional e inclusive tener una incidencia en el nivel nacional internacional y en ese sentido creo que la propuesta que tiene o la exposición de Diego nos plantea cosas innovadoras nos plantea unas propuestas interesantes en términos de pensar en sistemas de vida pensar en la madre tierra pensar en políticas distintas integrando diferentes elementos e inclusive en una propuesta alternativa como mecanismos como el mecanismo conjunto para tratar mitigación y adaptación que se lo ha ido trabajando mucho también desde el gobierno de Bolivia hacia la conferencia misma de las partes entonces es una propuesta muy interesante y la pregunta ahí o el desafío está precisamente en que Diego nos pueda comentar un poco sobre la viabilidad cuáles son las condiciones que se requieren para lograr traducir esto en acciones concretas y en políticas concretas pero sobre todo en políticas coherentes en cómo aplicar y en el espacio de estos días también hemos estado mirando muchas cosas y viendo que hay mucha voluntad para hacer cosas pero definitivamente venimos como dice Rafael son cuestiones de implementación lenta y a veces entran en contradicción también con una serie de corrientes y contracorrientes dentro de los mismos estados entonces la pregunta concreta es cuán viable es qué nivel de voluntad política se necesita para poder aplicar esto de manera coherente en los respectivos países y que baje del discurso o de una propuesta interesante a la práctica concreta de la política pública que pueda además traducirse en hechos concretos que le den coherencia y consistencia a este tipo de planteamientos entonces cuáles serían las condiciones Diego y cuál es el nivel de voluntad que se necesita para eso solo recordar para dejar espacio también hay más preguntas fuera de los paneles escondidos entonces tratar de ser aunque la pregunta no es tan fácil como siempre tratar de ser lo más al punto posible de hecho la voluntad política entiendo que es uno de los factores sustanciales para que esto pueda implementarse en todos los niveles nacional subnacional y local lo importante además tiene que ver con cómo rompemos esas contradicciones que hemos recibido de herencia y en Bolivia por ejemplo esta ley de la madre tierra ha salido en uno de los momentos más conflictivos que ha tenido el país en los últimos años la discusión de la carretera del tipnis unos que quieren hacer carretera y otros que quieren conservar el área protegida viviendo una paradoja como en todo el mundo que nuestras áreas protegidas son las áreas de mayor pobreza entonces bueno precisamente se trata de poner por lo menos crear un balance intentar como país avanzar en un balance entre conservación y desarrollo y entender un poco lo que dice el compañero del Perú hay compañeros que cooperativistas chiquititos mineros que están posiblemente destruyendo muchas funciones ambientales pero también tienen necesidades básicas que satisfacer y por lo mismo aquí entendemos que se trata de tener las mejores condiciones posibles para lograr esos balances pero además de voluntad política también se requiere recursos porque las soluciones vienen ligadas a recursos entonces es otro tema clave contar con recursos ok gracias había una pregunta ya creo buenas tardes mi nombre es Daniel Peña Flor y partiendo de una de las cosas que se dijeron de que hay que buscar una academia al servicio del bosque y no el bosque al servicio de la academia la pregunta también es conociendo que hay el enfoque sistémico el enfoque de territorios el enfoque participativo como hacer de que no solamente la academia sino todos los organismos que intervienen las intervenciones sean en verdad en función a la necesidad de los ciudadanos que están alrededor de los bosques y no viceversa y si tienen ejemplos concretos especialmente en el caso del CIRAT gracias me da la oportunidad de clarificar algo que no dije entonces perfecto gracias si bueno como hacer es difícil un sistema académico competitivo donde hay que hacer publicaciones y que la evaluación no está en función del impacto que uno tiene en el terreno pero los elementos que hemos logrado tener es sí implicar ONGs actores locales en la investigación misma definir el tema de investigación definir metodologías coescribir las publicaciones eso hace que es más lento el proceso hay que tener tal vez como en CIRAT el salario asegurado lo que nos permite no publicar unos años para publicar después pero después sí es tener también yo pienso es personal investigadores más militantes más metidos en el campo que se ensucian las manos y eso los mecanismos no son tan obvios pero recién veía que quizás bueno es muy grande pero los proyectos GEF por ejemplo tienen un enfoque del Fondo Mundial de Ambiente tienen un enfoque así de desarrollo fuerte pero con un panel científico que podamos quizás ampliar un panel científico y desarrollo eso sería tal vez una propuesta para una academia un poco más relevante no sé si te está la pregunta ok solo ¿puedo decir sobre eso algo? es algo concretísimo no solamente quisiera invitaron a una mujer yo solamente quisiera decir que también retar a la academia como decimos a que nos ayuden también a las ONGs que siempre hablamos de proyectos de desarrollo y es algo que en Ayedra en particular siempre le estamos dando vuelta cómo hacer que cada proyecto de desarrollo se convierta en una investigación a acción que sus objetivos propósitos de cada proyecto son realmente la hipótesis de trabajo y cuando logramos algo eso se convierta nosotros nos quedamos siempre en las lecciones aprendidas pero en realidad que se conviertan en el insumo importante para avanzar en el conocimiento y que le demos ese reconocimiento científico tan solo eso gracias ok una provocación para que para ver un más número más ok sabemos que queremos tratar de que la iniciativa es que muchas iniciativas son basadas en proyectos en horizontes de tiempo muy cortos sabemos que los procesos sociales son muy largos y se necesita se necesita ir más allá de un enfoque de proyectos entonces el tema de las instituciones y no solo la política nacional sino que las instituciones en paisajes tienen que ser fuertes y legítimas con capacidad de liderazgo que es diferente de tener autoridad capacidad de liderazgo significa movilizar tener legitimidad para la negociación y la concertación entre múltiples intereses ser legítimo y reconocido como tal frente a los demás actores la provocación es las instituciones que existen en esos contextos ya tienen esto quiero ver los colores las instituciones que existen en ese contexto de fronteras ya tienen capacidad para hacer esto es una provocación obviamente bastante retórica Romy una pregunta para Yolanda quisiera preguntar unos temas bueno primero que vengo de Bolivia en FSBC y conocemos un poco el tema de manejo forestal sostenible y hemos trabajado con comunidades y viendo lo que usted comenta quisiera saber su opinión con tantas necesidades que mencionó que tienen las comunidades y pequeños productores para afrontar el manejo forestal sostenible en un paisaje de frontera cuál es la oportunidad en realidad del manejo forestal sostenible en manos de comunidades para aportar a la gestión de fronteras por dada esa necesidad segundo mencionó usted plataforma uno de los elementos para para afrontar para fortalecer el manejo forestal sostenible a largo plazo ahora quisiera preguntarle piensa realmente o cómo piensa que una plataforma es un medio eficaz ante la velocidad y poder de las fuerzas mineras y agropecuarias considerando que una plataforma generalmente requiere mucho tiempo en fortalecer su propia gobernanza y hasta eso ya están al borde la deforestación no sé y bueno y la tercera consideración es que consolidados los los derechos de tenencia por ejemplo de una comunidad sobre su territorio no es muy idílico pensar que solamente ven el bosque como su y esto también puede ser para Diego no es muy idílico pensar que ven el bosque como su hogar veo un análisis que hice en los últimos seis años en un grupo de comunidades indígenas deforestaron más que en los 50 años anteriores perdón que los 20 años anteriores por las presiones entonces también les pregunto eso no es muy idílico pensarlo y más bien pensar que ellos también pensar otras respuestas para sus expectativas de uso de territorio sí bien empiezo por lo último me gusta porque yo soy antropóloga y sí me considero identificada con los indígenas pero también creo que tenemos que superar muchos mitos que hemos creado en torno a los pueblos indígenas no debemos mitificarlos ni idealizarlos pero lo cierto es que ellos sí parten de ese principio el bosque es para ellos un hogar pero igual ellos en su cultura en sus percepciones su cosmovisión al igual que nosotros nosotros tenemos una expresión que dice por mi mejaría mi casa dejaría no entonces ellos creo que sí pues cuando son presionados no hay todo lo que de alguna manera manifesté en la presentación para que ellos se fortalezcan en el potencial que tienen definitivamente van a ser los primeros destructores y es que ahí también hay una cuestión que nosotros no mencionamos ellos juran que el bosque no se va a terminar porque en miles de años que han vivido porque el pueblo de Chipivo está mil años en la zona de Ucayali no están 50 años 100 años mil años y piensan que en todo como han vivido antes eso se mantiene no hay pues no es así la presión del mercado modernidad posmodernidad globalización capitalismo como digo al final de cuentas todo lo que está ahí sí altera y definitivamente va por ahí sin embargo ese para mí es el potencial porque no están carcomidos todos no están corroídos por una ambición de razonabilidad de mercado de que sí voy a acumular entonces creo que ahí está el potencial para que podamos trabajar con ellos una propuesta de un manejo forestal sostenible ellos han aprovechado el bosque solamente que ahora con los avances de ciencia tecnología de la academia lo que se ha dicho oiga ya no tienen que que es para mí particularmente como antropóloga lo que creo que es un tema simple pero espectacular ellos ellos toda la vida han tumbado árboles han talado árboles pero ve y planteales la tala dirigida ¿no? es otro mundo entonces ahí nomás cuánto sí tenemos ellos sí han tumbado por eso digo yo planteo hay que articular sus saberes sus experiencias con nuestros conocimientos esa para mí es la verdadera interculturalidad la interculturalidad no es que yo respeto cómo te vistes cómo lo que tú comes te aplaudo o la interculturalidad para mí es que articulamos sus saberes sus experiencias con nuestros conocimientos y vamos juntos por objetivos comunes y un objetivo común es el manejo forestal sostenible y estoy hablando de manejo forestal y no solamente madera ¿verdad? en lo que yo también he aprendido es más allá de la madera es todo el manejo de este ecosistema agua es un tema para mí del manejo forestal también ¿no? y si es posible claro si lo hace una ONG si esto se está haciendo por pedacitos no se logra hacer de ello la estrategia va a ser una estrategia particularizada regionalizada ¿no? y si nosotros tenemos la experiencia en el Perú los primeros que lograron hacer un plan de manejo forestal fueron pueblos indígenas con asesoría con asistencia técnica con apoyo que fueron con los que nosotros nos comprometimos a trabajar cuando todo el mundo decía con los indígenas los nativos no hay que trabajar fueron los primeros que apostaron por la certificación forestal voluntaria previa información y capacitación y la mantienen hasta ahora o sea son dos periodos son ya vamos por los ocho años más o menos ¿no? y o sea hay ahí el potencial está pero si eso no se hace una política de Estado me disculpan vamos a hacer buenas intenciones y como dice mi madre que es sabia de buenas intenciones está empedrado el infierno ¿no? y termino con la plataforma en verdad la plataforma sí ¿no? mesas como llamémosle igual pero si no creamos espacios de diálogo efectivamente la dinámica nos va a ganar pero nos va a destruir si no dialogamos ahí es ahí vamos a terminar gracias Yolanda voy a voy a usar el gorro también cuando hay una pregunta muy larga y cuando hay una respuesta muy larga estoy de acuerdo estoy de acuerdo no estoy de acuerdo no yo lo digo solo para porque veo que hay varias preguntas y inquietudes han salido bastante amarillos entonces por favor ¿sí? ¿se escuchó? buenas tardes a todos y todas Ana Rosa Sáenz del Instituto del Bien Común trabajo en un paisaje transfronterizo peruano-colombiano el paisaje Putumayo-Amazonas no me queda claro de todo lo que han explicado los panelistas las experiencias diversificadas que ustedes tienen exitosas también y la cual les felicito entonces un paisaje transfronterizo en realidad ofrece una oportunidad de colaboración y de innovación también los paisajes en sí no son solamente un espacio geográfico son también un espacio humano sobre el cual se están tomando decisiones y desde diferentes frentes se le ha llamado al paisaje una visión holística un paradigma un nuevo concepto etcétera sin embargo no se han puesto sobre la mesa acá las estrategias justamente sobre el tema fronterizo que en verdad yo he venido al panel a escuchar estas cosas transfronterizo se involucra también al tema de las poblaciones indígenas donde también un poquito respondiendo a la que preguntaba del panel oculto se ha puesto a disposición un estudio del paisaje cacataibo donde se demuestra que este paisaje territorio indígena está 91% conservado en bosque respecto al 66% de otros paisajes de propiedades incluso del estado y de concesiones privadas o sea los pueblos indígenas están desarrollando están enfrentando el cambio climático están desacelerando el cambio climático y están manteniendo bosque yo quisiera invocar al panel algunas estrategias he visto palabras claves algunas estrategias claves pero enfocados en el tema de paisaje e incorporando este factor de frontera gracias gracias alguien del panel tiene comentario o tomamos una pregunta estamos cerca de revelar el panel escondido la identidad buenas tardes mi nombre es Silvia Velázquez soy de Guatemala vengo de una organización indígena y campesina escuchando sobre el manejo forestal se habla siempre de la población indígena verdad que como que es un área donde se ha deforestado más pero que pasa con la siembra de la caña los monocultivos también eso es parte de la deforestación que alternativas hay verdad no verlo solo a nivel indígena sino que a nivel general que no haya por decirlo bueno como que hay que hacer un sistema o crear políticas públicas como que solo a pueblos indígenas como que se ve o se visibiliza más la deforestación a pueblos indígenas que pasa con los monocultivos yo vengo de un área donde se siembra caña que pasa con ellos en cuanto a qué política que estas políticas sean integrales que no sea y cómo llegar la voz de los pueblos indígenas a que estas propuestas propias de las comunidades llegan a estas políticas públicas me gustaría tenemos cinco minutos antes de que revelamos el panel escondido pero también digamos que tenemos unas palabras de síntesis final quisiera en respecto a este punto me parece que me interesaría sentir la opinión de escuchar la opinión de Ronnie desde la perspectiva de la experiencia en varias plataformas territoriales de América Latina donde hay múltiples actores y muchas veces son privados terratenientes en producción agrícola con territorios indígenas zona de fronteras y también la perspectiva de Diego tal vez porque se ha mencionado el tema de políticas nacionales en aspecto digamos de cómo de la experiencia en Bolivia desde esa perspectiva que existe en Bolivia cómo se está dando la implementación en zona de frontera donde hay una deforestación fuerte en cultivos como soya o caña entonces Ronnie primero gracias Rafael yo me voy a aprovechar que me diste la palabra me quedó mi sentimiento general es este en el sentido positivo del rojo de que me está latiendo el corazón y un poquito más fuerte creo que me van a tener que traer un defibrilador pronto pero me quedó una imagen muy interesante de la mariposa que presentó Diego a quien yo le llamaría Pablo más que Diego pero en fin los demás no saben pero yo sé por qué pero también me quedó una imagen bien interesante que yo quisiera hacer aquí una una analogía antagónica se habla mucho de la mano invisible y yo quiero componer contraponerla con la pachamama visible ahí ahí digamos creo que por ese lado vamos a ir solucionando conflictos muchos de los conflictos los provoca la mano invisible y las soluciones están por la pachamama realmente visible ese es un primer comentario que yo quiero hacer y respecto a esto de de las plataformas es decir estamos cuando hablamos de plataformas aquí estamos hablando de territorios y no es solo bosque es todo es decir quien define el territorio el territorio no lo define el estado por una disposición administrativa provincia o departamento no lo define una empresa porque aquí están mis predios sino que los define la comunidad la comunidad tiene una identificación con un territorio y es la comunidad la que define el territorio a mi juicio de manera que el tema de la caña el tema del manejo forestal el tema de las petroleras el tema de los oleoductos que a veces pasan por territorios es la sociedad civil indígena ladina citadina la que define el territorio yo quiero aprovechar el comentario para hacerle una pregunta a agregar también aquí con esto de de cuál es cómo es aquí hay un problema de interacción decimos una plataforma en la plataforma está todo el mundo está el estado está la empresa privada está la comunidad indígena pero hay un peligro en la plataforma que haya un dominante de la plataforma y ahí es donde hay que tener mucho cuidado que no sea un estado que quiera dominar una plataforma y apoderarse de ella o que sea una empresa privada que reparta confites y quiera apoderarse la plataforma sino que tiene que ser la comunidad el grupo los actores los que tomen esa plataforma y yo tengo un concepto subversivo sobre eso es decir que la comunidad colonice al estado y haga al estado trabajar para ella y que la comunidad colonice la empresa y haga trabajar a la empresa para ella pero ahí tenemos un problema y ahí va mi pregunta y concretamente en el proyecto EcoAdapt y trabajando con agua ¿cómo solucionaron esos problemas de diferencia de poder? Ok quizá primero Diego si quieres también dar tu punto de vista sobre la experiencia en Bolivia en estas áreas donde hay grandes empresas ¿verdad? de cultivos bastante poderosos y hay poblaciones indígenas ¿cómo este enfoque esta visión de política nacional ¿cómo se da en contexto de que rápido la degradación rápido el cambio de uso de la tierra pero también son rápidos los procesos necesarios que se tienen que dar para concertar estos actores? de hecho estos problemas son abrumadores y efectivamente en ese contexto hemos empezado a tratar de rápidamente armar esta visión de la caracterización de los sistemas de vida con la visión del conjunto de los actores y ahí salen además demandas evidentes no hay actores que quieren cambiar los planes de uso del suelo hay actores que quieren remover todas las estructuras entonces bueno efectivamente ahí todavía se requiere un rol público importante además hay demandas de mayor ampliación de frontera agrícola hacia el estado entonces en ese contexto bueno se requiere un estado también inteligente que defina cómo se va a ampliar esa frontera agrícola pero en ese contexto también es muy importante en qué nivel se interviene como estado lo que queremos hacer es tener actores locales que lidericen también su propio proceso y que definen sus metas territoriales hacia dónde quieren ir esas metas territoriales en el caso boliviano en Pando bueno se ha dicho lo vamos a hacer a nivel departamental pero para el caso de donde hay mayor dinamismo y expansión de la frontera agrícola ese liderazgo departamental no existe entonces se tiene que bajar mucho más abajo y estamos trabajando con los municipios para que sean los municipios los que pueden articular esas fuerzas contradictorias entonces depende mucho donde hay mayor dinamismo la gente tiene que ser mucho más focalizada entonces estamos en ese proceso también de bajar el proceso de plataformas y de discusión mucho más abajo donde efectivamente hay mayor liderazgo político pero de hecho pese a todo eso sigue siendo un problema altamente complicado y delicado de repente para retomar el punto de Ron y que creo que tiene que ver también con ese tema de básicamente en el tema de agua que en muchos territorios es un recurso crítico para la producción agrícola como para las comunidades en tema de cantidad y calidad tiene mucha relación ahí también se dan muchas dinámicas de degradación rápida pero también dinámicas de distribución del poder sobre las decisiones en el uso del agua que pueden ser muy importantes entonces de repente la experiencia de Quadapt en ese contexto ¿cuál ha sido? Sí, para contestar a Ronnie es este tema de poder bueno el poder que agarra un actor de la plataforma o que bueno tiene influencia política o económica sobre la plataforma bueno es un tema difícil creo que se resuelve con un trabajo sobre la identidad de la plataforma una identidad fuerte que está marrada en los procesos básicos así lo más bajos posibles y uno esto y la confianza que se desarrolla el trabajo sobre la confianza que se desarrolla las plataformas no hay recetas creo que sí a nivel de la academia necesitamos entender mejor este tema del liderazgo para saber actuar mejor en esas plataformas solamente no vamos a poder tomar más preguntas para dar un tiempo de conclusión solamente quisiera dar unos dos minutos a un representante de Ciani para conocer el punto de vista de la experiencia que tiene Ciani esta red de paisajes en Europa África y Asia entiendo que la señora Sanders podría ser una persona que aporta esta perspectiva desde otros paisajes que no sean en América Latina y sea perfecto mrs. Sander ok thank you well I have say 25 years experience of field research I am in the safe zone of the academia most of my professional career mostly in Southeast Asia and in Africa a little bit in Central America in the past three years I have been working with a initiative a university wide initiative for bringing our research to the policy translation and relevance an initiative called SLU Global and there is a roll up and some material outside it's it's a very interesting dialogue and there are new nice concepts here some personal reflections that that connects maybe to Sian a little bit but my personal reflection here is I listen to a couple of words which I stumble across Washington for example mentioned passion and militant researchers and I hear Yolanda say intercultural reality and sharing experience about logging and felling trees and direction of felling on the other hand I think this is important for us from research I think it's we need more to be maybe not militant but be more active in a sense of having dialogue and meeting passion where are the passion about the land well probably among those who are in the land or those for other reasons feel passion sometimes in the Swedish debate there is a conflict between passion and science I think this is not good and the researchers has to meet passion they have to have social intelligence in terms of meeting passion and making it science based and this I think is a lot of what we hear in these examples where things work as a researcher I also very much like the first example here of Toby's example of generality seeking generality in this and it's often very context dependent and it's but where can we find the generality and I liked very much the looking at different degrees of frontier in this it's for me it feels like a new way of cutting things instead of humid or semi arid or pastoralist or agriculturalist or so on in land use I think I stopped there minutes are chasing me but those are some gracias gracias ok now I would ask to panelist that if everyone is levant say their name what they were in their work in this discussion and then I would leave the word to Tazo Acevedo for a synthesis Tazo has been director of the national Brazil forestal and at moment is member of the delegation brasilian to the convention of climate climate and now is as 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 to the delegation of Brazil to the convention of climate climate so we will give us a final so can we start Yo soy Ronnie de Camino de Catie y el presidente del directorio de la red iberoamericana de Bosque Modelo y afortunadamente aquí en este panel verdad fue muy familiar para mí muchas de las cosas que presentaron y como digo por eso me latió tanto el corazón muchas gracias gracias soy Romy Cronenbol trabajo en la ONG Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano en Bolivia y mi rol como panel escondido era el enriquecer la discusión desde nuestra experiencia comparando con la experiencia de Yolanda en el tema de manejo forestal sostenible buenas tardes soy Marianela Curi soy directora ejecutiva de la Fundación Futuro Latinoamericano que es una organización que es partner del proyecto Ecuador que tiene base en Ecuador pero que trabaja en toda América Latina mi función como como panelista era también provocar la discusión sobre a veces las dificultades que existen entre el discurso y la práctica y como propuestas políticas necesitan también toda una voluntad y unas condiciones para poderse implementar de una manera adecuada y consistente muchas gracias le pediría le pediría a Laura Laura no ha podido tener pero quisiera preguntarte tu punto de vista aunque no no has podido intervenir pero tu punto de vista de como estudiantes de doctorado que idea nueva has podido apuntar de esta discusión para que sea relevante para la investigación que podrían ser relevante para ayudar en este contexto se ha hablado de investigadores militantes se ha nombrado eso en varios puntos ok the question is I'd like to hear your perspective from youth and young PhD researcher on what is your view given the topic you're interested in and that has come out from this discussion so give you basically one minute to give your perspective on the discussion we've been talking about militant researcher what do you think about that do you think that is possible to be honest I apologize because I had trouble keeping up with a lot of what everyone is saying I don't speak any Spanish at all my research is actually in regulation of mining law and hydraulic fracturing so I'm not really sure I don't have experience in forestry so I apologize for that I don't know that I can really add very much to this discussion I'm sorry ok 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 thank you ok so Tazo te dejo si dejo la palabra para una síntesis a Tazo solo para usar los papelitos aquí eh as veces para nosotros brasileños hablar es más difícil que en inglés no porque se confunde la palabra entonces I think I'll do it in English is ok it's just easier for the way that I took notes I think the first thing the first thing is interesting in this discussion is this definition and this idea what is a frontier on agriculture and forest and I would say that this starts in a place where you have high natural capital I know many people don't like to use this word natural capital social capital but I'd say use this as it was used here for some of you and some stability at social and environmental side then you have a disturbance and this disturbance would start with something that maybe is pre frontier which started with mining in very local or logging in those frontiers you normally don't see what's going on until you start to have deforestation and start to see this big change and we call this frontier this frontier those places normally will have people that were there before and there are people that are coming with new ideas new ways of life and you start to have some different types of conflicts or interactions that create this messy place where we call the frontier when you don't have more the messy places because you're actually living the frontier which is a good indicator actually when you're living the condition of a frontier and normally those places are very far from the places where decisions are taken and it's also a very important character that I think it was in part of your talks now from Toby I got this idea that he's promoting that you should have tailored policies for those situations because these are places that are evolving are moving all the time and but it's very important to think that we should have some kind of horizontal rules you need to have basic rules running across the different frontiers if you want to have tailored policies because if you don't have that then you're just moving the conflicts for the other places so people have to have this idea and I think this is what I take from what Diego was saying that it's very important to have a framework with a very clear vision where you want to see those places working and organizing themselves so if you have this vision then you can have the self organization the tailored policy etc. made locally as if you have the rules of the game horizontally and well organized I find it very interesting this idea that Greg put out that it's important in those situations to have some topics some ideas that aggregate people so this is not land tenure it will not be deforestation that will be the topic that actually put people together to work that 's the things that you want to solve but maybe if you talk about water availability if you talk about safety you talk about health education these are topics that can put all the interest together and this allow you to actually afterwards deal with the problems that you are really facing for example on land tenure and protection of forests and so on very well put then Yolanda talked about this crucial situation in the frontiers where you have different people from different backgrounds different experience operating one territory which they are meeting for the first times with completely different cultures and visions and ideas about the places and she proposed that we need to have on those circumstances some kind of mediation and this mediation and that's my take on this this mediation usually happens in those circumstances it starts with NGOs maybe with academia and so on and later on you have the state and arrive which when you start to have governance and that's because normally the frontier is very far from the place where the policies be taking decisions naturally so the role of those institutions are absolutely important then then Washington talked about something interesting they say the success about a moot stakeholder platform or in those circumstances depends a lot on the good governance which is interesting because that's precisely why we have the frontier because we have lack of governance so when you achieve that when you achieve the situation when we would have a good governance with clear objectives resource transparency and so on it's actually when you find a way to organize that territory that we would somehow be living this situation of being a frontier so if I could summarize this idea I would say that the challenge for this region on this frontier is how to increase social capital in those circumstances in a speed that is higher than the loss of natural capital two negotiators here or two person that are connected to the ongoing negotiations one is Diego and Tassel so we have Bolivia and Brazil basically at least a little bit represented in the room so I would like to ask each panelist to give one sentence no more because otherwise I put the hat on one sentence so a key message for the negotiators in the COP what would you say in one sentence I know it's hard but that's your task echoing Tessa really put building institutions not just giving incentives first well well in Spanish yes it would be see how children participate in negotiations dialogue in interculturality and with gender work more in a line fin because the big ideas we have name more Gracias.